Eh, los amigos de Democracia Directa, Andrés Alcántara es Fonavi, ¿No es cierto? Sí. Sí, ¿No? Tania. No, sí, pero Andrés, Andrés es de los fonavistas, si no me equivoco, o estoy equivocado. Ah. Ah, ok, a ver, le preguntamos directamente al señor Javier Espinosa, es candidato a la vicepresidencia y militante de Democracia Directa, ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jesús? Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para todos los amigos oyentes. No, usted, estamos buscando también el este el punto de vista de todas estas este tiendas políticas que que van ya en apoyo a determinado candidato. Ustedes van entonces con la iniciativa del señor Pedro Castillo, la la pregunta es, ¿Qué los une? O sea, ¿Cuál es el en qué concuerdan? Bueno, en varias cosas. Primero, este nosotros estuvimos a punto de llevar una en una alianza que no se pudo concretar por un tema burocrático, porque la la decisión de ir en alianza estuvo, se presentó incluso la iniciativa entre el jurado, pero por unas cuestiones burocráticas de poderes no se logró concretar. ¿Qué nos une? Nos une primero el cambio por una nueva constitución, nos une el devolverle el poder al pueblo, el poder que hoy en día está capturado por esta cúpula política, nos une el devolverle al pueblo su propiedad privada, que esté en la UNP, que esté en el Fonave, su AFP, nos une en general por devolverle el Perú a los peruanos. Claro, pero devolverle al Perú a los peruanos es este interesante, sí, pero bajo qué criterios, porque lo primero que se critica a la opción de Pedro Catillo, ese es justamente demasiado extremista, ¿no? O sea, prácticamente. Exitosa. No respetar, este, las estructuras tal cual, este, las conocemos, o tal cual se dan. Bueno, eso es lo que, eso es lo que plantea el equipo, el equipo fujimorista que más bien es extremista en esos planteamientos, porque los únicos que nunca han respetado la constitución han sido ellos. Ellos no solo no respetaron mientras, cuando fueron gobierno, cuando mataban y asesinaban a personas inocentes, sino que durante los últimos años, con la atajo, la dirigencia de la candidata, de la hoy candidata Keiko, también, también han abusado del poder, lo han abusado cuando estuvieron en alianza en el gobierno de Alan García, y la señora se mandaba a mudar porque tenía una alianza, y bueno, no le iban a decir nada, y se mandaba a mudar y abandonaba el hemiciclo, lo hicieron en el último periodo, cuando han estado abusando con los setenta y tantos congresistas que tenían, que pudieron haber hecho grandes cosas por el país, pudieron haber hecho grandes cosas, llevar todo lo que hoy día están planteando, lo pudieron haber desarrollado ahorita, no más, a un año atrás. ¿Acaso quisieron hacerlo? No, porque lo único que les interesa a ellos es mantener los privilegios, los privilegios para quiénes, para los poderosos grupos económicos, y lo que plantea el señor Castillo, es dentro de la democracia y de la constitución, hacer los cambios y las transformaciones para devolverle al Perú a los peruanos. Ya, se entiende, por eso le pregunto, esto es seguramente interesante, pero la pregunta es cómo, ¿no es cierto? Porque lo que se pide aquí es un respeto a las instituciones, y creo que por ese lado no está yendo la opción de Pedro Castillo, ¿a usted le parece que sí? Y lo mismo que le preguntaba el señor Valdez, el hecho de endosar un voto, el hecho de plegarse a determinada propuesta, también significa asumir responsabilidades de aquí a largo plazo. Por supuesto, mira, te voy a explicar. Para empezar, ¿usted cree que el partido Perú Libre es un partido democrático? Por supuesto, completamente democrático, ha participado en varias contiendas, y jamás, jamás ha recibido una tacha de una actitud antidemocrática, a diferencia del otro partido. Ok, y esta relación, ¿no es cierto?, con grupos de izquierda, filoterroristas también, ¿no?, terroristas como Senador Luminoso, bueno, los cuestionamientos que se le hacen obviamente al señor Castillo. ¿No les preocupan a ustedes? No, porque sabemos que no hay nada de eso, las rondas nacen combat, bueno, nacen para proteger primero la propiedad de los pueblos, ante la ausencia del Estado, los pueblos organizan y hacen sus rondas, y producto de la accionar violentista de los terroristas, el mismo pueblo utiliza esas rondas para protegerse. La lucha de las rondas contra Sendero gata de años, entonces está muy claro que la posición de Castillo, que además ha pertenecido durante varios años a un partido político de centro, o sea, no tiene ninguna vinculación ideológica con los senderistas. Por el contrario, tenemos que recordar que en las elecciones pasadas, quienes le escribían cartas de amor a Sendero Luminoso, era el grupo fujimorista, a través de Montesinos, ¿o no te acuerdas de eso? Sí, 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 claro. Entonces los vínculos, los vínculos de fujimorismo con el terror, con el terror, están claramente marcados, porque el terror es cuando tú matas a personas inocentes, como lo hicieron ellos, porque terrores cuando matas de hambre a un pueblo, con esta constitución que le ha arrebatado al pueblo el poder. Mira, mira, lo primero que te dicen las personas en la calle es que no creen en nadie, ¿sabes por qué no creen en nadie? El tema no se trata de las propuestas que lleven, el tema se trata de creer porque te pueden y te mienten y te mienten y esta constitución ha protegido la estafa electoral, porque una vez que se sientan en palacio, hacen lo que quieren. ¿Y qué está proponiendo Castillo? Se está proponiendo devolverle el poder al pueblo. Castillo se está apartando del poder cuando dice que el tribunal constitucional no será nombrado como es hoy en día por los políticos. ¿Qué dice? El tribunal constitucional será nombrado directamente en elección popular. Está entregándole y devolviéndole el poder al pueblo es todo lo contrario a lo que haría una dictadura. No, está devolviendo el poder al pueblo. Y cuando habla de nacionalidad. Ya, pero eso no es eso no es demagogia la verdad, entendiéndose de que hay estructuras ya sólidas o instituciones que se encargan justamente de eso. A ver, perdón, ¿de qué estructura sólida? Bueno, está en la Junta Nacional de Justicia ahora nombrada, ¿no es cierto? Antes estaba, bueno. Nombrada nuevamente, exacto. Tú lo que estás diciendo es justamente lo que venimos diciendo. Quienes nombran es el es el poder político los que los nombran. Han cambiado los nombres, pero el sistema sigue siendo básicamente el mismo. ¿Y qué es lo que hace esta justicia en el Perú? ¿Acaso protege al pobre? ¿Acaso protege al inocente? No. El sistema de justicia protege al que tiene dinero y al poder político. Se está proponiendo justamente que sea elegido por el pueblo, ya no por los políticos. ¿Para qué? Para que la justicia ahora sí esté al servicio del pueblo. Ahora sí está al servicio de las grandes mayorías. Lo que está haciendo Castillo con su propuesta es apartarse del poder, porque él desde el poder, él desde el poder pudiera decir, yo nombro ahora a los miembros del Tribunal Constitucional, como lo dice esta Constitución. No, está diciendo, yo no los voy a nombrar. Bien. Señor, señor Espinosa, ok, me queda claro, sus puntos de vista y sus coincidencias también. Solo una cosa final, el señor Andrés Alcántara ya tiene fecha de reunión con el señor Castillo o todavía no? No, 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 aquí no hay reuniones que hayamos pactado. Aquí hubo una asamblea, una reunión. Ok. Donde se acordó apoyar. Ajá. Ok. Partido Perú Libre y no le estamos pidiendo nada, ni reuniones. Ok. Más bien, lo que sí estamos haciendo es coordinar con otras organizaciones de izquierda para hacer un frente social independiente que apoye la candidatura de Castillo, que es la única. Y cuáles serían, y cuáles serían esas organizaciones, porque entiéndase también de que hoy, por ejemplo, ya hay casi como una especie de coalición de derechas, ¿no es cierto? Todos estos partidos de derecho, centro, derecha, que ya se están sumando a la campaña de Keiko Fujimori. ¿Cuáles podrían ser por el lado de ustedes? Eso lo vamos a anunciar en en el transcurso de esta semana, vamos a anunciarlo en una convocatoria que le vamos a hacer. Mientras tanto, no tengo autoridad. Bien. Para decir los nombres. Bien, señor Espinosa, gracias. Gracias, muy amable por por estar aquí en Informamos y Opinamos. Gracias por su punto de vista también. Estamos escuchándolos a todos en en realidad y dejándolos hablar, que creo que es lo correcto. Un fuerte abrazo al señor Javier Espinosa, ex candidato a la vicepresidencia y militante de Democracia Directa, que se suma a la candidatura de Pedro Castillo.